Yo me gozo lunes, yo me gozo a ti, yo me gozo a ti por él Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Y al llegar domingo no sé qué me pasa, sigo con el gozo Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme bien Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme bien Amén Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David David, 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 David Danzaba como los corderitos en la mañana La esposa de David lo criticaba Porque David, 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 danzaba Porque David, 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 danzaba Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Pón aceite a mi lámpara, Señor Pón aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pón aceite a mi lámpara, Señor Pón aceite a mi lámpara, Señor Pón aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pón aceite a mi lámpara, Señor Y estarás tú velando, como la dios virgenes Y estarás tú velando, como la dios virgenes Y a la medianoche, llegó el esposo Y la que estaba no percibida fue un coñer Y a la medianoche, llegó el esposo Y la que estaba no percibida fue un coñer Yo andaba por el camino, angustiaba sin fe Yo andaba por el camino, angustiaba sin fe Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré Y sabe cuál es tu nombre, es Jesús de Nazaret Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré Y sabe cuál es tu nombre, es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret, el amigo que me encontré Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, el amigo que me encontré. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Ardiendo en fuego, mi vida está, ardiendo en fuego, mi vida está, hermosa llana, me quemará, gloria, aleluya, mi vida ardiendo está, gloria, aleluya, mi vida ardiendo está. Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Y en otras lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte por tu piel, como se adora en espíritu en verdad. Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Ardiendo en fuego, mi vida está, ardiendo en fuego, mi vida está, hermosa llana, me quemará, gloria, aleluya. Mi vida ardiendo está, gloria, aleluya, mi vida ardiendo está. Yo me gozo lunes, yo me gozo a ti, yo me gozo a mi cohes, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo, no sé qué me pasa, sigo con el gozo. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme bien, porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme bien, amén. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sí. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sí. Si tú lo alabas, me glorificas, sentirás la unción del santo. El espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando, me está tocando, me está tocando. Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando. Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando. Te bailo también para la nueva hermana. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Amén, 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 amén. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú ¿Me libraste del pecado y de la muerte? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú ¿Me libraste del pecado y de la muerte? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre soy Rota, se fueron las cadenas que estaban nadando mi corazón Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú ¿Me libraste del pecado y de la muerte? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre soy Rota, se fueron las cadenas que estaban nadando mi corazón ¡Viva la muerte!